Cuando bolivianos y argentinos éramos un solo país, ¿éramos más fuertes? Sí, la verdad que sí. Por eso yo hablo de la argentinidad de los bolivianos. No es para avanzar sobre nuestros hermanos de Bolivia, ¿no? Sino para ver las raíces comunes de rioplatenses y bolivianos, que eran los antiguos charquenses. Para esto, no había una reflexión que hicimos con la profesora Mónica Nicolielo, del Uruguay. Bueno, ¿qué era ser argentino en el siglo XVII? Cuando el barco Centenera llamó a estas tierras como argentinas, nombrándolas Argentino Reino, se refería a la imaginaria riqueza de minas de plata que pensaba que estarían cerca de la boca del río de la Plata. Y en realidad, si los nativos de este estuario y los habitantes de la cuenca del Paraná alguna vez tuvimos esa riqueza, fue cuando estuvimos unidos al Alto Perú, hoy conocido como Bolivia. Por eso, cuando hablamos de tierra argentina, la verdadera tierra de la plata, esa es la antigua patria alto peruana, hoy llamada Bolivia. Incluso en la presentación del autor Juan del Corral Calvo de la Torre de Los comentarios a la recopilación de las leyes de Indias, escrita en 1712 y publicada ya por el año 1756, se lo reconoce oriundo de la ciudad argentino-peruana, o sea, natural de Potosí. Y en esos textos se refiere al Reino Argentino. Así como tal está escrito. Las entidades políticas americanas eran jurídicamente reinos, pues el rey era su soberano y los gobernaba a través de los virreyes. Lo mismo ocurría en la España Europea, donde también había virreinatos. Los vasallos se representaban a sí mismos en su institución emblemática, que era el cabildo, que significaba justicia y regimiento. Es decir, este gran jurista era argentino por haber nacido en una zona argentina, por la riqueza de la plata y dentro del espacio geográfico perteneciente al virreinato del Perú, al cual pertenecimos nosotros, los actuales argentinos, uruguayos, paraguayos y bolivianos, hasta el 1 de agosto de 1776. Bueno, lamentablemente, los revolucionarios independentistas nos dividieron en varios estados, provocando un desastre geopolítico. El Alto Perú era el Herzlán, el corazón de la tierra sudamericana, el centro geopolítico que unía a Lima con Buenos Aires, al Perú imperial con los incipientes pueblos del Plata. Esos pueblos que no tenían minas, solo tuvieron monedas de plata acuñadas en Potosí. Esta ciudad, la Villa Imperial de Potosí, llegó a ser la más grande de Occidente, con 160.000 habitantes en la época virreinal, y sigue siendo el centro geográfico de Sudamérica. Aquella noble tierra altoperuana, héroe de una fertilidad rica en cerebros, formados en la Universidad de Chuquisaca, y productora en la seca del Potosí, de la moneda más fuerte del mundo, el Real de A8. ¿Qué fue de todo ese periodo unificador en estos 200 años? Bueno, lamentablemente, nos hemos dividido en tantas partes, y hemos perdido el complemento de lo que éramos. En otro video les voy a contar cómo era la moneda que se acuñaba en el Alto Perú. Gracias. 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 Gracias.